En medio de un complejo panorama económico internacional que podría agudizarse en 2012 como consecuencia de los problemas de deuda de varias naciones de la zona euro, una mayor desaceleración en Estados Unidos y la menor actividad económica prevista para China, motor de la economía global tras la crisis de 2008, México asumió la presidencia del Grupo de los 20 durante la cumbre del 3 y 4 anteriores celebrada en Cannes, Francia. En lo que fue la sexta cumbre del organismo que aglutina a los 20 mayores economías del orbe, sus líderes prometieron adoptar una estrategia mundial que fomente el crecimiento económico y el empleo, única vía en favor de la recuperación, dijeron, para lo cual es menester que cada integrante haga su parte según sus condiciones económicas.